buenos días listo entonces nos tocó hoy otra vez de esta misma manera porque creo que volvieron a cerrar la universidad bueno la cierran hoy al mediodía entonces dije bueno si hacemos la clase perderíamos dos horas porque pues en lo que ustedes tarden en llegar a a sus casas para conectarse pues ya no vamos a poder hacer las siguientes dos horas entonces dije pues las hacemos por acá y listo bueno y a esperar a ver si de pronto la otra semana si podemos hacer la clase en otro bueno entonces la clase pasada habíamos quedado con vectores en el espacio cierto habíamos tenido y habíamos desglosado algunos vectores que quedaban o bien por sus ángulos o bien por la posición en la que estaban colocados o sea si sabíamos cuál era la posición en la que en la que ellos estaban entonces vamos a empezar a aplicar eso vamos a hacer un par de ejercicios ahí de sumar fuerzas como lo haríamos aplicando eso pero pues ya en el espacio ¿vale? bueno la clase lo mismo que la vez pasada la grabo y la subo en en el en el a youtube así como lo vieron no sé si tuvieron la oportunidad de revisar si lo está bien ahí o les quedó ahí si la grabación quedó bien ahí están viendo mi el tablero ¿sí? sí señor listo entonces ya que nosotros sabemos descomponer las fuerzas y sacar las componentes x y y z entonces vamos a empezar a utilizar eso pues para sumar fuerzas como lo estábamos haciendo en 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 el plano pues sacamos las componentes y sumamos como les dije para esta condición ya no podemos usar lo que usábamos antes que era que sacábamos las la ley del paralelogramo pues en el espacio es muy complejo aplicarla entonces aquí siempre vamos a pelear o bien si conocemos los ángulos o bien si conocemos la posición esas son las dos opciones que tenemos ¿vale? esas son las únicas dos opciones que tenemos entonces por vamos a desarrollar este ejemplo entonces dice determine la magnitud de la fuerza resultante en A ¿sí? entonces fíjense que aquí están actuando dos fuerzas una que va para este costado y otra que va para este costado quiero que se entienda bien aquí el 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 que va hacia arriba es z y aquí como el piso va a ser ya x y ¿listo? siempre como les dije tomamos como que hacia aquí son los y positivos aquí hacia aquí son los x positivos y hacia aquí son los z positivos o sea donde está marcándose el el nombre del eje ¿listo? entonces en ese orden de ideas para yo poder sumar unas fuerzas igual que lo que hacíamos con coordenadas coplanares en en bueno en el plano o sea en x y y lo que sacamos de las componentes y luego sumamos componente componente a componente ¿listo? entonces ahí en ese orden de ideas ¿qué hicimos la semana pasada? por ejemplo si cogemos esta fuerza tendríamos que hacer la descomposición de esa fuerza ¿qué fue lo primero que nosotros hacíamos para poder descomponer esa fuerza? ¿qué fue lo primero nadie lo recuerda? primero tenemos que saber las posiciones ¿no? o sea ¿cuáles son las coordenadas de este punto de este punto y de este punto? pues las coordenadas por ejemplo de a ¿cuáles serían? cero 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 sí señor cero cero seis porque es lo que sube z o sea en x mire que está aquí este punto este es el mismo aquí arriba solo que no z está diferente entonces está aquí cero cero y en z sube seis ¿listo? ahora las coordenadas de b ¿cuáles serían? sería 2,3 cero 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 es z sí pero seguro que es dos y es tres x sería dos ¿no? y tres menos tres observe bien ahí observe bien aquí este es x x es tres y y menos dos exactamente ¿por qué? mire de aquí el x es este ¿sí? entonces estamos avanzando hacia el positivo tres y el y estamos avanzando a negativo menos dos ¿sí ve? y z sí sería cero ¿listo? y ahora nos faltaría entonces las coordenadas de c ¿cuáles serían las coordenadas de c? tres dos cero ¿no? nuevamente seguro así x x 3 señor no me tiras x2 ¿no? hasta acá y tres y z c como ya tenemos las coordenadas entonces empezamos a desgresar entonces aquí o empezamos por a b o empezamos por a c por ejemplo a c entonces ese vector ¿cómo estaría definido? ¿cómo les dije yo que está definido? recuerdan que eran las coordenadas de la cabeza que para este caso serían esta menos la coordenada de la cola que serían esta entonces por ejemplo en x dos menos cero dos sería en x en y ahora en y tres menos cero y en z cero menos seis este vector entonces finalmente quedaría dos en y tres en j menos seis en k ¿cierto? y lo siguiente que hacíamos ¿qué era? recuerden que necesitamos convertir ese vector a un vector unitario entonces ¿qué teníamos que hacer ahí para convertirlo en un vector unitario? raíz raíz a las ¿cierto? la magnitud sacamos la magnitud la magnitud del vector que va a ser la suma de los cuadrados raíz cuadrada de eso ¿cierto? entonces sería dos al cuadrado más tres al cuadrado más seis al cuadrado ¿cuánto nota eso? da siete ¿siete? ¿cerrado? sí, cerrado ¿listo? entonces nuestro vector unitario ¿cómo estaría definido? dos sobre siete en y más tres sobre siete en j más en o más no menos seis sobre siete en k y ahora si queremos descomponer esta fuerza que está viajando por esta dirección que es de cuatrocientos veinte newton entonces ¿qué hacíamos? multiplicamos la fuerza por ese vector unitario ¿cierto? entonces ¿qué tendríamos que hacer? simplemente cogemos la fuerza C sería cuatrocientos veinte multiplicada por dos sobre siete en i más tres sobre siete en j menos seis sobre siete en k esta fuerza entonces ¿cómo me quedaría? ¿cuánto me va dando este por este este por este y este por me va dando valores por favor ciento veinte en i ciento veinte en i ciento ochenta en j ciento ochenta en j y trescientos y trescientos sesenta y pues tres menos trescientos sesenta en k listo ya tenemos una de las fuerzas entonces lo que vamos a hacer pues pasamos a la siguiente fuerza aquí cortamos esto y vamos a continuar con a b ¿cierto? es exactamente el mismo procedimiento coordenadas de la cabeza menos coordenadas de la cola entonces sería tres menos cero en i más entonces aquí menos dos menos cero en j y más cero menos seis en k ¿cierto? a b entonces ¿cómo me quedaría? tres en i menos dos en j menos seis en k ¿cierto? creo que son los mismos dos, tres, seis, i son los mismos entonces la magnitud nos va a dar la misma que va a ser dos de nuevo raíz cuadrada de tres al cuadrado más dos al cuadrado más seis al cuadrado magnitud de a, b son los mismos números nos va a dar el mismo número lo que nos cambia son los signos entonces nuestro vector unitario nos queda tres séptimos en i menos dos séptimos en j menos seis séptimos en j ¿listo? y nuestra fuerza a entonces ¿cómo está definida? o bueno nuestra fuerza a b perdón 840 sería 840 840 y esto lo multiplicamos por nuestro vector unitario que sería tres séptimos en i menos dos séptimos en j menos seis séptimos en k ¿cuánto me da eso? ¿cuánto me da eso? ¿cuánto me da eso? en i 1260 no es posible que nos dé más grande 360 360 en i menos 240 es menos 240 en j y en z o en k 720 menos 720 y ahora lo que nos están pidiendo aquí en el ejercicio que es hallar la resultante ¿cierto? entonces como les piden hallar la resultante ¿qué nos están diciendo? sumar eso entonces simplemente la resultante va a ser igual a que entonces cojo aquí x z entonces cojo las componentes de la fuerza c 120 180 y menos 360 de la fuerza esta es la fuerza c perdón fuerza c y aquí la fuerza b sería 360 menos 240 menos 720 aquí nos va la resultante que sería bueno esto da 8 0 4 menos 60 0 8 3 10 y nuestra resultante sería 480 en i menos 60 j menos 1080 en y listo y ahora pues esas son las componentes si queremos hacer la magnitud entonces ¿qué hacemos? las raíces cuadradas la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados perdón ¿cuánto nos da la magnitud de esta fuerza? ¿cuánto nos da la magnitud de esta fuerza? 1183.38 ok perdón punto 38 ¿fue que me dijo cierto? sí señor 38 y si quisiéramos saber los ángulos directores entonces ¿qué hacemos? ¿cuánto nos da la magnitud? teníamos que teta phi y alfa ¿cierto? lo habíamos definido así entonces teta que creo que es para x sería arco coseno después de la componente en x que sería 480 sobre la magnitud que es 1183.38 phi sería arco coseno coseno de la componente en y que sería menos 60 sobre la magnitud que es 1183.38 y alfa que sería z sería arco coseno de menos 1080 sobre 1183.38 el primero sería 66.07 esto 60 60 07 grados el segundo sería 92.9 listo 92.9 grados y ya con eso hemos sumado estas dos fuerzas ¿difícil? bueno si vamos a ver dónde estaría ese resultante de esas fuerzas más o menos fíjense lo siguiente en x estaría en esta componente ¿no? en y estaría como por acá o sea realmente la fuerza estaría como en esta zona y estaría bajando o sea sería algo por acá que baja y está muy pegado aquí a y porque fíjense que la componente y es bien pequeña respecto a lo que es la componente x y lo ven entonces se desplazaría bastante hacia acá y esta sería nuestra fuerza resultante ¿es claro? bueno vamos a hacer una que mezcle ambas cosas ¿listo? ¿cuáles ambas cosas? que tengamos que encontrar por ángulos y tengamos que encontrar por por posiciones ¿listo? entonces regálame un segundo voy a buscar un ejercicio que tenga eso ¿vale? ¿vale? Encontré este ejercicio. Entonces, fíjense en lo siguiente. Y se exprese cada una de las fuerzas en forma vectorial cartesiana, además determina la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resulta. Están diciendo que sumemos las dos fuerzas. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? Ahora, fíjense que para esta nos están dando este ángulo. Y creo que nos están diciendo que esta diagonal mide dos. ¿Sí lo ven? ¿Sí es claro? ¿El ángulo de cuarenta? El ángulo de cuarenta y esta diagonal que va acá, esta vale dos. ¿Sí la ven? ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, fíjense que como nos están dando esta de acá, necesitamos saber esta de acá y esta de acá, esta coordenada. ¿Cómo las hallaríamos? ¿Cuánto valdría esta coordenada de acá? ¿Sabemos la... mire? ¿El seno? Exactamente, fíjense que tenemos un triángulo que es algo así, o así, o así. Tenemos este ángulo de acá que vale cuarenta y nos están diciendo que esto vale dos. Entonces, estoy dibujando este mismo triángulo de acá, pero ya como en plano, ¿listo? Para que lo tengan presente. Entonces, si necesitamos la coordenada de acá, como su compañero lo dijo, entonces es como el cateto opuesto, entonces sería el seno, entonces sería dos por seno de cuarenta. Y esta de acá sería, pues, dos por coseno de cuarenta. Entonces, ¿cuánto valdría esta de acá, la del seno? Con el seno sería uno punto veintiocho. Uno coma veintiocho. ¿Y con el coseno? Uno coma cincuenta y tres. Tomemos un decimal más, ¿listo? Para ambos casos, ¿vale? Cuarenta y tres, dos. Cuarenta y tres, dos. Y para el de uno veintiocho. Cinco. ¿Uno veintiocho cinco? Sí, señor. Listo. Listo. Ahora, lo siguiente que hacemos, ¿qué es? Sacar las coordenadas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas de A? Uno, ¿no? Uno en qué? Ojo. Miren, miren cómo está ubicado. Ah, sí, ya me di cuenta, profe. Ya me di cuenta el error. ¿Cómo están ubicados en? ¿Cuánto es en X? Cero. En X es cero, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos cero, coma, ¿cuánto sería en Y? Menos cero setenta y cinco. Menos cero coma setenta y cinco. Y en Z. Cero punto. En Z sub v estuviera tres, ¿cierto? Listo. Ahora vamos con las coordenadas de B. ¿Cuáles serían las coordenadas de B? Por favor, una pregunta. Señor. ¿Colocaste menos cero coma setenta y cinco? Sí, señor. Miren dónde está la Y. Está acá. Y este sería mi puesto cero. ¿Y lo ven? Y nos estamos corriendo hacia acá. Hacia negativo. ¿Listo? Por eso les digo, siempre miren dónde están la X, la Y y la Z que les dicen cuál es el lado positivo. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cuántas serían las coordenadas de B? En Y uno coma veintiocho. En X uno coma cincuenta y tres. Uno coma cincuenta y tres. Recuerden siempre es XYZ. Uno coma cincuenta y tres dos coma. Uno veintiocho. Cinco. Y el Z. Cero. Cero. ¿Cierto? Y ahora vamos con las coordenadas de C. X dos. X entonces sería dos. ¿Sí? Menos uno y cero. Listo. Como ya tenemos eso, entonces lo siguiente que vamos a hacer es, pues, descomponer esas fuerzas. ¿Listo? Entonces, ya teníamos las direcciones, ya ese angulito hecho ya lo compartimos en una dirección. Entonces, digo, en un simple, una coordenada, perdón. Y, con eso lo que vamos es a descomponer cada una de las fuerzas. Entonces, aquí ya es escoger alguna de las dos. Por ejemplo, vamos a empezar por A. Entonces, el vector AB, ¿cómo sería? Recuerden, siempre es lo mismo, cabeza menos cola. Entonces, en X sería, ¿cuál sería la cabeza? Sería B y la cola sería A. ¿Cierto? Porque va hacia acá el vector, si lo ven, hacia abajo. ¿Listo? Entonces, este de acá, que sería 1.532 menos 0. Esto en Y. Más. Este de acá, 1.285, o 1.285, menos, y ojo que aquí este es negativo. Entonces, coloco ante el paréntesis, menos 0,1. Y cierro aquí los paréntesis, y esto es en dirección J, y más la dirección K, que sería 0, menos 3. Entonces, finalmente, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 1,532. Más, ¿cuánto me da esto? 2,035. Ah, bueno, esto es en I, esto es en J, y menos, perdón, 3. 3, menos 3 en K. ¿Qué es lo siguiente que hacíamos? Sacábamos la magnitud. ¿Cómo se saca la magnitud? Raíz de las componentes al cuadrado. Sí, señor. 1,532 al cuadrado, más 2,035 al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esa magnitud? Me da 3,86. Bueno, 3, Agaboli, 3 decimales. 86, 2. Listo, 3,86. ¿Listo? Y, posteriormente, pues, sacamos el vector unitario de esto que sería, pues, dividirle cada componente entre su magnitud. Entonces, sería 1,532 sobre 3,86. 3,86, eh, 2. Listo en I, más 2,035. Profe, a mí me da 3,93. Ah, bueno. 3,93, 5. Sí, señor. Sí, profe, qué pena ahí. Listo. Estoy ya, 3,93, 5. Aquí sería, 2,035 sobre 3,93, 5. Y, menos, 3 sobre 3,95. Esto es en J. Y esto sería en K. Hagamos la división, no es cuánto nos da. O, bueno. De una vez vamos a hacer esta operación y ya. Vamos a descomponer de una vez la fuerza. Entonces, la fuerza AB sería... Tocas multiplicarla por 250, ¿no? Sí, señor. 250 multiplicado por 1,532 sobre 3,935 en I. Más 2,035 sobre 3,935 en J. Y, menos 3 sobre 3,935 en I. Entonces, me hacen el favor, me van diciendo... ¿Cuánto va dando estas? En I me da 97,331. 97, ¿cómo es? 33,1. En J me da 129,288. Sí. Y en el otro me da 190,597. Listo. Y con esto hemos descompuesto la fuerza AB. Ahora pasamos a la fuerza... ¿Cuál era la otra? AC. ¿Cierto? Fuerza AC. Entonces, lo primero es sacar el componente... Digo, el vector AC. Entonces, recuerden, lo mismo es siempre cabeza menos cola. Entonces, tomamos este 2 menos esto de acá, que sería 2 menos 0. Pues 2 en I. Y luego, menos 1 menos 0,75. Entonces, menos 1 menos 0,75 en J. Y... En Z sería 0,0,3,3. Entonces, aquí me quedaría AC como 2 en I, menos... Y aquí, menos por menos me da más. Entonces, menos 1 más 0.75, ¿cuánto me da? 0,25 en J y menos 3 en K. Lo siguiente que hacemos es lo que siempre hemos venido haciendo, que es sacar nuestra magnitud. ¿Cuánto nos da esta magnitud? Me da 3,614. Listo. Y nuestro vector unitario, entonces, ¿cómo nos quedaría? Podría dividir cada componente en la magnitud. Podría 2 sobre 3,614 en I, más 0,25 sobre 3,614 en J, más 3 sobre 3,614 en K. Eh, perdón, no más, no. ¿Cierto? El 0,25 también menos, ¿no? Sí, señor. Tiene razón. Entonces, finalmente, esta fuerza AC, pues, va a ser la magnitud, que es cuánto, ¿está cuánto valía? 4,614 en J, más 0,25 sobre 3,614 en J, más 0,25 sobre 3,614 en J, y menos 3 sobre 3,614 en J. Y, por favor, me van dando estos valorcitos, indicaciones. Profesor, en I me da 221,361. En el otro me da menos 27,670. Sí. Y me da menos 332.042. Listo, y lo que nos están pidiendo aquí es, exprese cada una de las fuerzas en forma vectorial cartesiana, que ya lo hicimos. Estamos colocando cuáles son las componentes en X, Y, Z. Determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante. Entonces, está pidiendo la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, ¿cómo lo sacamos? Cogemos las componentes X, Y y Z, ¿cierto? Y la sumamos una a una. Entonces, aquí coloco, por ejemplo, la de FAB. X es 97,331. Y es 129,288. Y Z es menos 190,597. Para la fuerza AC, sería 221,361 menos 27,670 y menos 332,042. Simplemente sumamos el componente y ¿cuánto nos da eso? En IMEA 318,692. Sí. En J 101,618. En Z me da menos 522,639. Listo, ya está nuestra fuerza resultante. Fuerza resultante. Pero lo que le están pidiendo es la magnitud. Entonces, ¿la magnitud cómo sería? 6 al cuadrado, entonces, 318,692 al cuadrado. 101,618 al cuadrado. Más 522,639 al cuadrado. Me da 620,517. ¿Esto estaba en qué unidades? ¿Esto era en Newton, cierto? Sí, señor. Newton. ¿Listo? Y, entonces, nos pidieron también los cosenos directores. Entonces, teta sería arco coseno de... Bueno, los ángulos directores, perdón. 318,692 sobre 620,517. Pi, que esto es para X, ¿no? Para X, esto es para Y. Sería arco coseno de... 101,618 sobre 620,517. Y, alfa, para Z, recuerde, arco coseno de 522,639 negativo sobre 620,517. En teta me da, profe, 59.096. En 80.574. 147.379. 147.379. 147.379. Listo, ya tenemos las tres cosas que nos solicitaron. Ya tenemos el resultante, la magnitud y los ángulos directores coordenados de esa fuerza resultante. Listo. ¿Difícil? Listo. 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 Gracias. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más y miramos el siguiente tema. Gracias. 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 Listo. Entonces vamos a hacer este, por ejemplo. Dice, determine la magnitud y los ángulos directores de los coordenados de la fuerza resultado. Entonces, si se fijan, hay una fuerza aplicada como hacia el cuarto cuadrante hacia la parte de atrás y una que va aquí hacia la parte de adelante. ¿Listo? Entonces, si queremos sumar esas dos fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues, hallar los valores del vector, bueno, del punto C, digamos los componentes, las coordenadas. De todos los puntos, ¿no? Bueno, sí. Empezamos por A. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Sería, eh, menos dos, eh, cero y cuatro. Listo, sí, correcto. Entonces, menos dos porque nos estamos mediendo acá. Cero porque en x no nos está, eh, eh, decimos al revés. Ojo. Ojo, Lord, siempre es x, ¿qué x en cuánto nos estamos moviendo en x? Cero, y ahora sí en y, menos dos, y en z. ¿Listo? Ahora, el punto B, ¿qué coordenadas tiene el punto B? Profe, ¿será que después se puede dar un momento para alcanzarse el dibujo? Listo. No hay problema. Profe, una pregunta. Señor. Esa es la edición decimosegunda o decimocuarta, el libro. Eh, esta, bueno, miro. Esta es la que tengo un PDF, entonces. Esta es la 14. Ah, listo. La 14. Esta es la 14. Esta es la 14. Esta es la 14. La 14. Gracias. ¿Listo? ¿Podemos continuar? ¿Cuáles serían entonces las coordenadas de B? 1.5 menos 3 y 0 Sí señor ¿Y las de C? Pues ahí tocaría hallar eso con el seno y el coseno, ¿no? Sí señor, entonces en X sería esto que sería esta misma de acá que ese sería ¿qué? 2 por el seno de 20 y en Y sería este de acá que sería 2 por el coseno de 20 ¿Cuánto me da eso? El del seno da 0.684 ¿El del qué? El primero, el seno 0.684 ¿Y el del coseno? 1.88 1.88 aproximando Listo Ya tenemos esos dos Entonces las coordenadas ¿Cuáles serían entonces? Pues sería menos 0.684 en X 1.88 en Y y 0 en Z Listo Y ahora pues si pasamos a hacer lo de sacar en los vectores Entonces empezamos por ejemplo con la fuerza AB Entonces el vector AB ¿Cuál sería? Sería Sería 1.5 menos 0 en Y 1.5 menos 0 entonces 1.5 Y en el otro sería menos 5 No, esto menos 1 Sería menos 3 Menos menos 2 Menos 1 Menos menos 2 ¿Cierto? En J Y en K sería 0 menos 4 O sea Finalmente este me quedaría 1.5 en Y Este menos menos entonces sería más menos 1 en J y menos 4 Lo siguiente que hacemos es que La magnitud La magnitud ¿Cierto? Entonces raíz cuadrada 1.5 al cuadrado ¿Cierto? 1.5 al cuadrado Menos Digo más ¿Verdad? Que siempre son más Pero Más Más 4 Usualmente vamos a llevar el material a esta Me da 4.38 7 La magnitud 4.387 Estamos hablando antes Por eso fallamos ¿Qué pena? ¿Me repite? ¿Qué pena? 4.387 4.387 Listo Perfecto Entonces lo siguiente que hacemos es que Es dividir cada Cada componente En la magnitud El vector unitario ¿no? El vector unitario que sería 5 Sobre 4.387 Más 1 Sobre 4.387 Más 4 Sería menos 1 por Y J Ah sí señor Esto También 1 1 Sobre 4.387 Y menos 4 Sobre 4.387 Esto es Es el vector unitario Entonces después simplemente lo multiplicamos por la fuerza La fuerza AB sería 20 Entonces Fuerza AB Somos 20 Y lo multiplicamos Por el vector unitario que vamos a Que acabamos de encontrar Entonces 1 1 5 Sobre 4.38 En Y Menos 1 Sobre 4.387 Menos 4 Sobre 4.387 A Pues J Y ¿Cuánto nos da estas multiplicaciones? En el primero me da 6.838 Eri T En I me da menos 4.558. Y en K. Menos 18.235. Listo, y tenemos nuestra primera fuerza ya descompuesta. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente sería AC. Entonces, nuestro vector, ¿cómo sería? Menos 0.68. Entonces, no alcanzo a ver el dibujito, podría. Sería aquí un positivo, ¿no? Sería AC. Ah, sí. Entonces, sería menos 0.68 menos 0. Entonces, menos 0.68. 0.68, ¿qué? 4. En I. ¿Listo? Luego. 1.88. Sería aquí. 1.88 menos 2. ¿Cierto? Más 2. Sí, señor. Esto es en J. Y en K sería 0 menos 4. O sea, menos 4. Entonces, finalmente se nos quedaría, ¿cómo? Menos 0.684. En I. 0, no. Sí, señor. Y en el otro me da 3.88. Positiva. Y menos 4. Sí, señor. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos? Sacamos la magnitud de este vector, que sería raíz cuadrada, esto siempre son positivos, 0.684 al cuadrado, más 3.88 al cuadrado, menos, bueno, más 4 al cuadrado, más cuadrada de todos. Me da 5.614. Listo. Y sacamos ahora nuestro vector unitario, que como nos quedaría, 0.684, sobre, esto es negativo, sobre 5.614, esto es negativo, más 3.88, sobre 5.614 en J, menos 4 sobre 5.614 en K. Este es nuestro vector unitario, ¿cierto? Y ahora, lo que hacemos es, pues, multiplicar la fuerza, que sería la fuerza de... 40 libras, creo que. Sí, señor. 40 libras. Entonces, sé que sería 40 libras. Lo multiplicamos por, menos, 0.684, sobre 5.614 en K, más 3.88, sobre 5.614 en J, y menos 4 sobre 5.614 en K. ¿Cómo me quedan estos componentes? La en I me da 4.873. Negativo. Ah, sí, señor. Negativo. En el otro me da más 27.645. Sí. Y menos... 28.500. 8.5 en K. Listo, y tenemos ya las fuerzas con sus componentes X, Y, Z. Entonces, ¿qué hacemos ahí enseguida? Simplemente cogemos y sumamos componentes X, Y, Y, Z, como quieran ustedes nombrar. Entonces, cogemos N, X, entonces, perdón, fuerza AB, fuerza AC. La fuerza AC sería 6,838, 4,558, y menos 18,13. Y la fuerza AC sería menos 4,873, 27,645, y menos 28,5. ¿Es así? Sí, señor. En el I me da 1,965. Sí. Sí. En el I me da 23.087. Sí. Y en el otro, profe, me da 46.735. Listo, y entonces, ¿ahí qué hacemos? Simplemente, ya sacamos la magnitud, está la fuerza resultante, estas son las componentes de esa fuerza resultante, la magnitud, entonces, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 1,95 al cuadrado, más 23,087 al cuadrado, más 46,735 al cuadrado. Esto es lo de resumen. 52.16. Esto eran libras, ¿cierto? Creo. Libras. Listo. Y los ángulos directores, que sería, perdón, zeta, pi, y alfa. Z sería arco coseno de 1,965 sobre 52, perdón, de 2,163. Este sería arco coseno de 23,087 sobre 52,163. Y este sería arco coseno de 46,735 sobre 52,7. Profesor, el de teta me da 87.84,1. ¿Grados? El otro me da 63.730 grados. ¿Y el último? 26,370. Sí, pero el último sería negativo, ¿no? Ah, sí, señor. Perdón, sí, sería negativo. Sí, señor. El último sería 153.63, ¿no? Listo. Y ya tenemos entonces lo que nos solicitaron, que fue, pues, cuál es, cuál era la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante. Ya los tenemos. ¿Difícil? Profe, una cosita, sumersenme, lo puede colocar un momento en la fuerza AB, por favor. ¿Acá? Acá. Sí, el AB, AB, AB. La otra. Eso ahí. Sí, señor. Gracias. Listo. ¿Dudas de este tema? Sí. Y vamos a empezar a avanzar. ¿Listo? Fuerte. Entonces, de aquí lo que hemos evaluado es cómo va avanzando, o, bueno, cómo descomponemos y cómo sumamos fuerzas. Listo. El siguiente tema que vamos a ver... Ay, perdón. Perdón. El siguiente tema que vamos a ver es equilibrio. ¿Y a qué hace alusión este tema de equilibrio? Equilibrio de una partícula, ¿no? Listo. Equilibrio de una partícula. Entonces, es que yo en este punto voy a tener muchas fuerzas convergiendo. ¿Listo? A ese punto están llegando varias fuerzas. ¿Pero qué va a pasar con todas esas fuerzas? Que para que este punto no se desplace, no se mueva, ¿Qué tiene que pasar con todas esas fuerzas? Ser igual a cero. Ser igual a cero, ¿cierto? O sea, no se pueden estar moviendo. ¿Listo? Entonces, la condición para que eso no se mueva es que, pues la suma que se genera de todas esas fuerzas que están ahí, pues sea igual a cero. Entonces, de eso se trata el equilibrio. Entonces, para que una partícula esté en equilibrio, pues la sumatoria tanto de X como de Y tiene que ser igual a cero. Y si estuviéramos, esto sería en, por así decirlo, lo que estamos evaluando, esto sería dos dimensiones. Si estuviéramos en tres dimensiones, entonces, ¿qué tendría que pasar? La de Z también es igual a cero. Exactamente, que tendríamos que la de Z también tendría que ser igual a cero. ¿Listo? Claro, es este concepto de que es equilibrio de una partícula. porque ese vamos a partir para empezar a trabajar todo lo que estamos ahí. Lo que vamos a ver en equilibrio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo y del cual vamos a partir este tema de equilibrio. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por equilibrio en el plano, o sea, en dos dimensiones. ¿Listo? Se nos dicen ahí, determine la tensión necesaria en los cables BA y BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos que se muestra en la figura. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy haciendo equilibrio ¿qué es? Es encontrar, pues dibujar todas las fuerzas que están interviniendo en mi sistema. ¿Listo? Entonces, en ese sistema ¿qué fuerza es la primera que aparece? Nos están diciendo el cilindro en D tiene una masa de 70 kilogramos. Entonces, por acción de la gravedad este cilindro ¿qué va a pasar? Va a tender a moverse hacia abajo. ¿Cuánto pesa esto? Esto lo llamamos W. ¿Cuánto pesaría eso? Por la gravedad. Señor, entonces sería 60 por 9,81. ¿Cuánto me da eso? Da 588.6 Eso sería Newton plus VB esto ¿Qué es? ¿Newton? Newton. Newton. Sí, Newton. ¿Listo? Y ahora, si yo estoy haciendo esta fuerza acá, ¿qué pasaría con estos cables? Con estas cuerdas que están así. ¿Se tensionan? Se tensionan. Entonces, aquí yo voy a dibujar las fuerzas que están apareciendo acá. Que sería una fuerza hacia acá y una fuerza. Listo. Ahora, yo de momento no conozco esas fuerzas. ¿Listo? Pero las estoy dibujando así. Yo las puedo dibujar de cualquier manera. ¿Listo? Pero yo lo hago de manera intuitiva que si estas fuerzas, la fuerza W va hacia abajo, las otras tienen que ir ¿para dónde? Hacia arriba. Hacia arriba para que se equilibren, ¿cierto? Pero, sin el desarrollo de todo lo que usted le da alguna incognitabilidad que es negativa, ¿qué implica eso? Que se asumió mal la dirección de la fuerza. ¿Listo? Es lo único que tienen que tener presente. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, ahora vamos a evaluar lo siguiente. En cuestión de equilibrio, yo les dije que acabamos de ver aquí arriba. Esto como es en el plano, entonces tendríamos que encontrar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Tengo dos ecuaciones que van a salir ahí. Entonces, ¿cuántas incógnitas podría solucionar? ¿Dos? ¿Dos, cierto? Para que fuera dos por dos. ¿Listo? Entonces, como podemos solucionar un máximo de dos, entonces, fíjense que aquí ¿cuál es que tendría? Esta que la voy a llamar la fuerza PC y esta que va a ser la fuerza BA. ¿Listo? O AB. Esa es la nomenclatura. ¿Listo? Entonces, tengo una y dos incógnitas y tengo dos ecuaciones y tengo dos ecuaciones, para mí sería solucionable. ¿Listo? Para que lo tengan presente, entonces, ahí podría solucionarlo. ¿Bueno? Entonces, lo siguiente que, después de que yo ya tenga dibujada todas mis fuerzas, es plantear la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Listo. Antes de empezar, entonces, tengo que hacer algo muy importante ahí, que es que, tengo que sacar la componente horizontal y la componente vertical de esta fuerza y lo mismo, la componente vertical y la horizontal de esta. ¿Listo? ¿Cuánto valdría esta componente horizontal de la fuerza BC? Sería tres, no, esto cuatro quintos, creo. No, dije BC. Ah, de BC sería cuarenta y, espérense, Coseno de 45. Sí. Fuerza BC por coseno de 45. ¿Y la vertical cuánto sería? De 9,45, pero pues tendría que dar lo mismo, ¿no, profesor? Porque es de 45. Sí. Pero dejamos aquí expresado para que de pronto no todas las veces son los ángulos, los mismos ángulos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. En este caso, pero es el único caso ahí particular que tendríamos esas condiciones. ¿Vale? Bueno, y ahora sí, pasamos a esta fuerza, voy a borrarle este pedacito ahí para que puedan ver el triángulo bien. ¿Lo ven bien? Sí, señor. Esta fuerza va para acá. Entonces, la componente horizontal ¿cuánto valdría? Sería cinco cuartos, 4 quintos, sí, señor, por coseno. FBA, recuerde que si es el coseno, mire. ¿Y la vertical cuánto sería? 3 quintos. ¿Listo? Por FBA. Luego, entonces, miro qué fuerzas están actuando en X. saco la sumatoria de fuerzas en X por A0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? ¿Cuáles fuerzas ven ustedes? Las de AC y BC. AB y BC, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería menos 4 quintos FBA y la de acá sería más FBC por coseno de 45 y tengo alguna otra fuerza en X? Señor, la pregunta ¿por qué colocaste menos 4 quintos? Porque mire hacia dónde va. Va hacia acá. Ah, listo. ¿Sí la ven? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, esto ya lo igualamos a cero porque tiene que estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces, esto lo igualamos a cero. Ahora, aquí tenemos una y dos incógnitas. De momento, no podría solucionar esa incógnita. Ahora planteamos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. ¿Cierto? ¿Y en Y qué tenemos? Esta que va hacia arriba que sería 3 quintos FBA esta también queda hacia arriba que sería más FBC por seno de 45 y luego nos quedaría esta que iría hacia abajo porque si yo por línea de acción esta fuerza yo la puedo trasladar aquí y sería la que está actuando ahí en ese punto. Recuerden que estamos hablando de equilibrio de una partícula entonces para que hablemos de equilibrio de una partícula todas las fuerzas deben estar llegando a un mismo punto y en este caso el punto ¿cuál es? B. ¿Cero? Ah, bueno. B. ¿Listo? Y ahora entonces nos falta esta fuerza que sería menos 588 y esto es igual a cero. Ahora fíjense que tenemos aquí un sistema ¿cómo se llama esto? 2 por 2 2 por 2 2 por 2 ¿cierto? Un sistema 2 por 2 entonces hay muchas formas de solucionar una de ellas es que despejemos una una en función de la otra ¿cierto? entonces por ejemplo podría yo despejar FBC es igual esto que está restando lo paso al otro lado a sumar entonces me quedaría 4 quintos de FBA y esto que está multiplicando lo pasamos a dividir entonces aquí sobre coseno ¿listo? Ahora este que encontramos acá ¿qué vamos a hacer? La sustituimos en la otra La sustituimos ¿cierto? Y entonces nos quedaría 3 quintos de FBA más FBC ¿pero FBC qué es? Esto de acá ¿cierto? Entonces aquí lo sustituimos entonces nos quedaría más 4 quintos FBA sobre coseno de 45 pero este FBC debe ir multiplicado por seno de 45 entonces aquí por seno de 45 y menos 588 6 esto igual a 0 Ahora ¿qué pasa con este y con este se me cancela porque seno sobre coseno ¿qué me da? ¿y tangente de 45 cuánto es? ¿no? Entonces es igual a 1 entonces ahí se multiplicaba por 1 entonces no queda nada Serían 3 quintos de FBA más 4 quintos de FBA menos 588 6 va a ser igual a 0 Fíjense que aquí ya me queda en función de una sola variable entonces la podemos solucionar pasamos esto al otro lado a sumar entonces me da 3 más 4 7 quintos FBA va a ser igual a 588 6 y este que está pues multiplicando lo pasamos a dividir o sea lo invertimos FBA ser igual a 588 6 por 5 sobre 7 ¿cuánto nota FBA? 420,428 estos son Newton listo tenemos nuestra primera solución ¿cierto? la primera solución ¿vale? y ahora como ya sabemos FBA podemos venir acá a esta que nosotros ya sabemos entonces FBC va a ser igual a 4 quintos por FBA que es ¿cuánto? 420,428 sobre 0,5 entonces FBC ¿cuánto nos da? a mí me da profe 475 punto 659 ¿a los demás le da lo mismo? sí bro listo y ya tenemos aquí las dos fuerzas para poder equilibrar esto tiene que ir una fuerza aquí FBC que sería 475 entonces aquí lo anotamos tendría 475,659 y esta FBA sería 420,428 ¿dudas de este ejercicio? ¿como provee? ¿dudas de este ejercicio? señor señor tengo una pregunta tengo una pregunta ¿dónde va el valor de 475,66 Newton aquí dice FBC acá mire es esta FBC ¿sí la ve? ah listo gracias FBC y la otra FBA va aquí 420 y está 475 bueno ¿difícil? sí señor ya entendí listo bueno va entonces vamos a hacer otro así sencillito pero que incluye un como una valor alternativo ¿listo? bueno un nuevo concepto por así vamos a encontrar las tensiones en estos cables de manera que eso esté en equilibrio ¿listo? pero fíjense lo siguiente si yo voy a dibujar las fuerzas aquí tengo una fuerza que va hacia acá ¿cierto? y una fuerza que va hacia acá de 200 y 500 Newton y ahora ¿qué pasa con esas fuerzas de 200 y 500 Newton? pues hay que sumarlas profe no recuerden que estamos viendo equilibrio de partículas por aquí cuando empezamos equilibrio de una partícula ¿qué es importante con las fuerzas? que sean iguales a cero ¿no? para que se equilibren ¿no? que lleguen a un solo punto ¿no? que lleguen a un solo punto ¿y qué ven en este ejercicio? ¿están llegando a un solo punto esas dos fuerzas? y dos no, cierto son un punto A y un punto B entonces aquí lo que estamos viendo es equilibrio de partículas pero nos toca hacer dos equilibrios uno que va a ser en el punto A y uno que va a ser en el punto B ¿si lo ven? hacen parte de dos sistemas diferentes ahora ¿por cuál empezaríamos? vamos a empezar aquí a formular esto entonces aquí se formularía una fuerza ¿cierto? yo creería que por el A porque conocemos el ángulo hacia la fuerza B ¿no? si pero vamos a mirar esto viene esta fuerza ahora aquí en esta zona fíjense que tanto sería esta fuerza y sería la fuerza que va por el cable que va de A hacia B entonces esa fuerza está compartida tanto en el punto A como en el punto B ¿listo? entonces ¿qué es importante saber? que esa fuerza como es el mismo cable ¿si lo ven? el mismo como el mismo cable esa fuerza es igual para ambos lados ¿sí? exactamente sería la misma para ambos costados ¿listo? entonces fíjense que para esa fuerza A en el nodo A conocemos el ángulo aquí de 45 y el ángulo de 30 y desconocemos tanto la fuerza AB perdón AD como la fuerza AB ¿cierto? desconocemos dos valores ahora por equilibrio y se los voy de la siguiente forma si esta fuerza yo la dibujo aquí saliendo ¿sí? y es este mismo cable en el otro punto la dibujo saliendo ¿por qué? porque cuando llega internamente las fuerzas de estos dos cables tienen que equilibrarse entonces yo en un punto si yo la dibujo saliendo en el otro punto la dibujo saliendo ¿listo? concepto general ¿vale? entonces para aquí para este costado esta fuerza como estaría hacia abajo esta fuerza estaría hacia arriba ¿se es claro ahí? entonces esta sería la misma fuerza AB pero esta sería la fuerza AC ¿listo? importante aquí no sabemos esta inclinación ese ángulo teta no lo desconocemos entonces ¿qué pasaría si yo empezara por el nodo B? tendría como incógnitas FAB FAC y TETA tendría tres incógnitas pero ¿cuántas ecuaciones puedo tener? X y la de Y entonces tendríamos solo dos ecuaciones ¿podríamos solucionar ese punto? no entonces vamos a empezar por el nodo A porque aquí conocemos el ángulo el ángulo y solo tenemos como incógnitas FAB y FAD ¿listo? ¿si es claro? sí señor listo le vamos a sacar aparte solo el nodo A ¿listo? va a sacarlo aparte y la vamos a solucionar por acá y después volvemos a decir ¿listo? ¿y ahí qué fuerzas teníamos? teníamos esta fuerza que es la fuerza ¿qué? AC creo que AD y esta es la fuerza AB AC entonces esta AD va a tener una componente vertical y una componente horizontal y esta AB va a también tener una componente vertical ¿listo? ¿cuánto valdría la componente horizontal de la fuerza AD? AC 945 entonces FAD coseno de 45 ¿y la vertical? coseno de 45 y la del otro sería igual pero con 30 grados ¿cuánto sería la horizontal? coseno de 30 ¿no? que sí es el ángulo de 30 y listo tenemos esa descomposición de fuerzas entonces ¿qué planteamos? la sumatoria de fuerzas en X es como nos quería la sumatoria de fuerzas en X FA menos coseno de 30 B menos FA coseno de 30 más FA de coseno de 45 y esto igual a 0 porque no tenemos ninguna otra fuerza en X ¿cierto? y luego pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 ¿listo? entonces ¿cómo nos quedaría? más seno de bueno seno de 30 FAB que es la fuerza seno de 30 más FAD seno de 45 menos 500 y esto y de nuevo tenemos un sistema 2 por 2 ¿no? ¿cierto? entonces voy a mover esto un poquito hacia abajo listo entonces de aquí podemos despejar es 1 entonces por ejemplo FAD va a ser igual pasamos a este que está restando señor una pregunta hay en la sumatoria de fuerzas en Y ¿en la segunda es fuerza AB o D seno de 45 es B ¿cierto? esta es AD y esta es AB ah listo ya gracias ¿listo? despejamos aquí FAD esta que está restando pasa a sumar entonces sería FAB coseno de 30 perdón y este que está multiplicando lo pasamos a dividir entonces nos queda coseno de 45 ¿listo? y ahora reemplazamos esa fuerza en la siguiente ecuación entonces nos queda esto FAB seno de 30 más FAD pero FAD ya la despejamos perdón lo reemplazamos ya lo reemplazamos acá ¿cierto? nos queda FAB coseno de 30 sobre coseno de 45 pero ese va multiplicado por este seno de 45 y de una vez voy a pasar esta al otro lado a sumar ¿listo? igual a 500 ¿listo? seno sobre coseno nos da tangente de 45 y tangente de 45 ¿cuánto es? 1 ¿no? o sea FAB seno de 30 más FAB coseno de 30 es igual a 500 FAB factor de la misma aquí entonces sería seno de 30 coseno de 30 es igual a 500 y entonces FAB sería 500 perdón sobre seno de 30 coseno de 30 ¿cuánto nos da FAB? 366.025 listo y como ya sabemos FAB ¿cierto? ¿qué podemos hacer ahí? reemplazarlo en la seprayar el FAD entonces aquí nos quedaría FAD va a ser igual a FAB que era ¿cuánto? 366.026 025 pero 025 bueno por coseno de 30 sobre coseno de 45 ¿no nos da esto? no Newton ¿no? 448.287 448.287 sí señor Newton ¿no? y tendríamos perdón y tendríamos nuestra otra fuerza tenemos las dos fuerzas que están actuando acá listo y ya hemos solucionado una parte del ejercicio recuerden que nos falta este pedacito de acá ¿si lo ven? entonces voy a coger solo la parte del ejercicio del pedazo del nodo B porque el nodo A ya lo solucionamos ¿cierto? entonces aquí tengo el nodo B y entonces ¿qué les dije yo de las fuerzas ahí que como pasaba esta que era compartida que tiene que ser la misma una para abajo y una para arriba entonces aquí lo habíamos dibujado así saliendo y nos dio positivo aquí todo nos da dado positivo lo que les dije si en algún momento les da negativo ¿qué implica eso? que yo asumí esta fuerza en el sentido que no era ¿listo? la fuerza que me dé negativa significa que yo la asumí mal ¿listo? ¿claro? adelante miramos a ver si nos sale una así entonces esta es la fuerza AB pero AB ya sabemos que nos dio 366.026 ya la escribimos 366.025 perdón ahí 0.25 Newton y aquí aparece pues la fuerza CD entonces pues esta fuerza va a tener una componente horizontal acá y una componente vertical acá y esta otra fuerza pues va a tener sus componentes verticales acá y sus componentes horizontales acá y recuerden que no sabemos este ángulo entonces lo llamamos como Z ¿listo? ¿cuánto valdría la componente esta componente horizontal? el de 4 el del el del B sería pues C9 C30 y la horizontal y digo la vertical lo mismo pero con C no C9 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 ¿cuánto nota eso? creo que una preguntita ahí la la horizontal de la vertical sería negativa o no? sí sería negativa efectivamente porque va hacia abajo la vertical me dan pues 183.012 pues negativo bueno sí la de arriba 316.986 300 pero 300 316 sí señor y ahora ¿cuánto valdría esta esta componente la vertical pero la azulita? sería ¿se podría tomar como un ángulo de 90 ahí? no del ángulo no sabemos digamos uno mirándola desde las que calculamos ahora ¿no se podría? no no ahí ahí no sabemos la inclinación no 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 seno seno de teta y esta ¿sí está? pues lo dejamos indicado porque no lo conocemos no conocemos el ángulo lo dejamos indicado en esos casos ¿listo? ahora fíjense que están multiplicándose las dos incógnitas ¿listo? pasamos a lo que siempre hacemos sumatoria de fuerzas en X ¿qué fuerzas están actuando en X? esta pero es en gatillo 6,986 ¿sabemos algo más? ¿en X aparece algo más? no no ahora en X ¿qué aparecería? esta pero esa es positiva ahí entonces por seno de teta ¿sí? menos 300 183 juntas a la 2 ¿se lo ven? sí, sí señor ¿listo? y ahora pues despejamos una de cualquiera de los dos en función de la otra ahora esta está negativa por ejemplo si la vamos a despejar FCD pero recuerden que simplemente pasamos todo con los mismos signos y ya nos olvidamos de ese negativo ¿por qué? porque se va a pasar negativo y después con este negativo se va a ver positivo nuevamente ¿sí lo ven? ¿listo? ¿hasta ahí me siguen? sí, profe importante cuando tengamos involucrados senos y cosenos yo voy a despejar la fuerza no voy a despejar esto ¿por qué? ¿cómo haría yo para despejar eso? me quedaría coseno de teta pero no lo podría reemplazar acá porque acá tengo el seno ¿sí lo ven? ¿sí es claro? en la otra ecuación no lo podría reemplazar se me complicarían las cosas ¿listo? pues aquí no me voy a meter nunca con los ángulos siempre voy a despejar estas que son las fuerzas ¿listo? si no se le complican las cosas entonces este que está multiplicando lo pasamos a dividir entonces 316,986 sobre coseno ¿sí? y ahora reemplazamos esto acá entonces FCD que también está aquí involucrada entonces sería FCD que es 316,986 sobre coseno de teta y ahora esto está multiplicado por el seno de teta esto es igual estos dos están restando o sea que pasan al otro lado ¿a qué? a sumar ¿cuánto me daría esos dos sumados? 383 punto 0 2 3 83 0 12 ¿cierto? así me ¿sí está bien? sí señor ahora seno sobre coseno ¿qué me da? tangente entonces esto sería 316,986 por tangente de teta va a ser igual a 383 0 12 ¿sí? y acá pues este que está multiplicando lo pasamos a dividir entonces tangente de teta me va a quedar que es 383 0 12 sobre 316,986 ahora ¿cómo despejo ahí el ángulo? arco tangente arco tangente en ambos lados y entonces aquí pues este con este se cancela y aquí me queda arco tangente ¿cierto? entonces sería teta va a ser igual arco tangente de 383 0 12 sobre 316 83 me da 50.388 grados ¿listo? y como ya tenemos este ¿cierto? ya tenemos este lo reemplazamos para hallarlo reemplazamos y hallamos la otra fuerza ¿cierto? que es FCD entonces aquí nos queda que FCD va a ser igual a 316,986 sobre coseno de ¿cuánto era? 50 388 ¿cuánto era? ¿cuánto nos da FCD? 497 punto 166 listo y con esto hemos solucionado todas las fuerzas del sistema ¿por qué? sabemos este FAD ¿cuánto vale? 448 2,287 FAB 366 025 FAC 497 166 ¿y este ángulo vale cuánto? ¿sera así? sí señor listo ¿dudas de este ejercicio? ninguna pregunta señor el ángulo a mí me saldo 50.61 no sé ¿alguien más que me confirme? va a la profe y vuelvo a revisar a él no es mucho claro bueno yo fui el que te equivoqué coloqué 86 así es 86 pero ahí es fuerza CB ¿cierto? no CD esta es ah CB sí señor tiene toda la razón y yo también tenía esa duda porque sí 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 CB qué pena ¿de dónde saqué? D B B B B B y listo ¿dudas de este ejercicio? ¿no? vamos a seguir haciendo que estos ah bueno no sé si tomamos el break de 10 minuticos sí profe yo creería que que sí no sé los compañeros sí señor profe sí listo entonces volvemos yo creo que en 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 unos 10 10-15 minuticos y ya empezamos hoy un tardecito ¿listo? o sea que prea las 12 y 20 profe más o menos eh sí 12 y 20 ¿listo? nos vemos entonces listo profe listo eh para continuar ¿están por acá? ¿cómo firman? sí profe listo vamos a empezar a subirle un poquito la complejidad a esto vamos a ir haciendo ejercicios un tanto un poco diferentes entonces entonces voy a hacer este este no es tan complejo pero ya tiene algo nuevo que es un resorte ahí si lo ven ¿listo? entonces dice lo siguiente el bloque tiene una masa de 5 kilogramos y descansa sobre un plano inclinado liso importante nos dicen liso ¿cierto? entonces que vamos a ignorar eh la fuerza de rozamiento ¿listo? determinar la longitud sin estirar del resorte ¿listo? entonces lo que nos están mostrando ahí es cuando ya está en equilibrio ¿cierto? y después cuando cuando eh eh cuando estaba de la forma inicial y se le puso eso pues estaba más grande ¿cierto? entonces ¿qué pasaría ahí? tenemos que tratar de equilibrar esas fuerzas ¿dónde tendríamos que hacer nuestro punto de equilibrio? ¿dónde lo verían ustedes? ¿no? ¿dónde está el bloque? creo ¿cierto? tendríamos que hacerla por acá acá tendríamos que hacer nuestra fuerza de kilogramos ¿y qué fuerzas estarían actuando ahí? ¿qué verían ustedes que están actuando ahí? la del resorte y doble uno que sería ¿cuánto? la gravedad pero no sí sí ¿cierto? empiezo por la gravedad sí ¿listo? ¿cuál otra más actuaría? a constante del resorte la de 220 fuerza del resorte no la fuerza del resorte no la constante del resorte la fuerza del resorte ¿qué más actuaría ahí? el punto del bloque o sea es el que está con los ángulos de 45 con el ángulo de 45 o sea que está diagonal ¿cómo se llama esa fuerza? se llama pues tocaría bautizar el el bloque ¿no? ponerle un nombre el punto pero no ¿cómo se llama la fuerza que se genera ahí cuando un el elemento es ¿resultante? no ¿una fuerza que se genera? no, no, no ¿crees decir por allá de física? ¿cómo se llama esa fuerza? hay una fuerza que se genera la normal la normal efectivamente hay una fuerza que se nos va a generar acá que va a ser la normal ¿cierto? ahora hay unas muchas formas de afrontar este tipo de ejercicio fíjense que esto está como inclinado ¿listo? entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente yo digo no me voy a complicar tanto y voy a hacer que ustedes lo pueden hacer como quieran pero siempre hay que tratar de solucionar las cosas entonces yo voy a decir que esto es mi x y esto es mi y ¿cierto? ¿si es claro? si, pero es como hacer un diagrama de cuerpo libre ¿no? si estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre pero yo voy a rotar esto ¿si lo ven? realmente mi dibujo yo lo que voy a hacer es que mi dibujo me quede así por aquí me están diciendo que esto es todo esto y aquí viene el resorte ¿cierto? y si ven yo estoy aquí esto es mi x y esto es mi y ¿listo? pero entonces esta fuerza si no la puedo cambiar entonces ¿qué tengo que hacer? bueno ¿cuánto me da 5 por 9,81? primero que todo 49.05 newtons 0.05 ¿me dio? si señor 49.05 listo esos newtons están ahí pero entonces aquí entre esta línea que está acá y esta de acá se forma este ángulo ¿cuánto es este ángulo? 45 ¿cierto? 45 también son los mismos 45 entonces si yo quiero sacar esta componente y esta componente ¿cuánto valdrían? esta sería 49.05 por coseno de 45 y esta sería 49.05 por seno de 45 ¿cierto? y entonces simplemente ya las pongo acá y entonces esta que es la horizontal sería 49.05 por seno de 45 y esta que sería la vertical sería ¿cuánto? 49.05 por coseno de 45 ¿listo? listo ¿qué más tenemos ahí? esto puede ser la fuerza del resorte fuerza normal y tendríamos por aquí digamos que esto lo está llegando acá porque es una partícula la fuerza del resorte y esta fuerza del resorte tendríamos también que sacarle la componente ¿cuánto valdría esta componente de acá? les recordamos que por acá esto es 0.4 y esto es 0.3 ¿cuánto valdría la diagonal de esto? Pitágoras ¿no? sí pero esta está muy conocida ¿cuánto es? tenés a ver si la de memoria 30 grados ah no sé es ya el pitágoras pero esa siempre es la misma recuerden 3, 4, 5 rectángulo y todo ese para cuando ustedes quieran saber cuánto un ángulo a 90 pues esto es 3, 4 y esto sería 5 es lo mismo aquí punto 4, punto 3 entonces sería punto 5 y haganlo raíz cuadrada de punto 4 al cuadrado más punto 3 al cuadrado y les dará punto 5 ¿listo? entonces si yo quiero sacar la componente horizontal ¿qué haría? 0.4 sobre 0.5 por la fuerza del resorte y esta ¿cuánto sería? la vertical 0.3 sobre 0.5 por la fuerza del resorte ¿hasta ahí todo claro? solo hemos hecho descomponer las fuerzas y organizamos eso para que nos quede en un plano no inclinado ahí y que lo podamos solucionar ¿listo? ¿sí? sí señor listo entonces ¿qué haríamos ahí enseguida? como ya tenemos todas las fuerzas ¿qué haríamos enseguida? hallar los vetores exactamente las sumatorias entonces sumatoria de fuerzas en X ¿qué fuerzas intervienen en X? igual a 0 para que esté en equilibrio ¿no? ¿qué fuerzas intervendrían en X? anormal el peso no en X anormal es en Y sí, sí, sí perdón en X sería menos 49,05 C945 ¿cierto? y más más 0.4 sobre 0.5 F0 y esto sería igual a 0 no hay ninguna otra fuerza fíjense que de acá ya podemos despejar la fuerza del resorte ¿cuánto sería la fuerza del resorte? 49 perdón 49,05 por C945 por esto lo invertimos sería por 0.5 sobre 0.4 ¿cuánto nos da eso? me da 43.354 43,354 esto está mostrando en Newton ¿cierto? y tenemos nuestra primera respuesta ahora pasemos a sumatoria ahí perdón sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 ¿qué fuerzas están interviniendo en Y? la normal ¿cierto? la normal ¿cuál más? la componente vertical de la fuerza del resorte que es 0.3 sobre 0.5 por la fuerza del resorte pero aquí ya la voy a reemplazar de una vez que es 43,354 y menos 49,05 coseno de 45 esto es igual a 0 y de acá pues despejamos la normal ¿cierto? ¿cómo nos quedaría? que es 49,05 porque voy a pasar este negativo positivo y este que está positivo a negativo 49,05 coseno de 45 menos 0,3 sobre 0,5 por 43,354 ¿cuánto nos da la normal? 45.3 creo que a mí me da 8.671 no estoy seguro 8,671 Newton si señor a todos les da lo mismo si profe listo entonces pues ya tendríamos ahí la fuerza normal y la fuerza del resorte pero nos dijeron aquí determina la longitud sin estirar del resorte ¿cierto? entonces aquí ya está estirado entonces necesitamos saber cuando no estaba estirado ¿cuánto me iba? ¿cierto? entonces ¿cómo hacemos eso? ¿cuánto es la fuerza del resorte? ley de hook no, la verdad no me acuerdo pero creo que eso tiene que ver también con el peso del el bloque en este caso no, ya sabemos la fuerza del resorte que es 43,359 ¿cierto? pero ley de hook ¿nadie se acuerda? ¿ninguno? si le listo creo que la masa ley de hook fuerza en un resorte fuerza igual al K de constante K está la constante del resorte y el delta X es lo que sustituirá ¿no? en la ocasión en la ocasión lo que se estiró ¿listo? pero ojo recuerden que es esta parte si yo tengo mi resorte ese delta de X es lo que va a variar ¿listo? solo este pedacito ¿listo? para que lo tengamos presente ahorita para solucionarlo entonces nos dan una K de 200 Nm y tenemos la fuerza entonces decimos que la fuerza ¿cuánto es? 43,354 es igual entonces acá que es 200 por un delta de X ahora aquí importantísimo importantísimo tener en cuenta las comunidades ¿listo? ¿por cuál motivo? simple esto ¿en qué unidades está? la fuerza en N y aquí el K está en N por metro entonces ese delta de X ¿en qué me va a dar? y va a estar 43,354 es igual a 200 N sobre metro y aquí por delta de X ¿qué despejamos ahí? en metros en metros en metros ¿cierto? porque ahorita lo vamos a pasar allá pero entonces vamos a despejar el delta de X entonces delta de X va a ser el delta de X 43,354 estos son N sobre aquí son 200 pero son 200 N sobre metro entonces N con N se me van y digamos que aquí tenemos un 1 para que esto sobre este entonces este multiplica arriba entonces por eso queda sobre metros entonces el delta de X va a ser igual 43,354 sobre 200 2,0217 ¿cuánto? 0.217 0,217 ¿listo? y pero nos preguntaron ¿qué? ¿qué nos preguntaron al comienzo? la longitud del resorte sin estirar la longitud del resorte sin estirar ¿cierto? y entonces lo que nosotros sabemos es que por ahí tenemos un triangulito cuando ya está estirado que ese triangulito ¿cuánto es? 0,4 0,3 ¿cierto? y entonces delta de X yo lo defino como que longitud final menos longitud inicial ¿cierto? la longitud final la podemos saber claro es esta que es 0,5 ¿cierto? 0,5 y la longitud inicial ¿cómo la despejamos? 0,217 ¿no? longitud final perdón longitud inicial despejamos acá ¿cierto? veamos longitud inicial entonces sería paso este y cambio este aquí entonces 0,5 longitud final menos delta de X ¿cierto? el longitud inicial sería longitud final menos delta de X ¿no? ¿cuánto sería la longitud inicial? daría 4.783 ¿seguro? puedes escoger los 5 metros y restarle el delta de X ¿no? 0.5 es 0,83 0,283 0,283 y listo ya tenemos la longitud inicial ¿alguna duda de esto? ¿dudas? ¿no? 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 no señor no señor no hay dudas listo entonces vamos a hacer otro ejercicio por acá texto tanto tanto como a la inversa como a la inversa vuelto por acá ¿no? 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 Creo que este no sirve. Creo que este no sirve. O están soportando cualquier cladito de estos. ¿Es cuánto? No puede superar 500 N. Es lo máximo a lo que puede llegar. ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Y nos dicen lo siguiente. Determine la mayor masa del tubo que puede sostener. ¿Listo? Se nos están diciendo. ¿Cuánto yo le puedo colocar acá? W. W. Que este se transfiere aquí. Que es este mismo W. ¿Cuánto yo le puedo colocar acá? Para que ninguna de las cuerdas me supere esos 500 N. Eso es lo que me están diciendo. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces fíjense que este es como el ejercicio que hicimos antes. De irnos al receso. Que fue que tenemos aquí un punto A y un punto B. Y tenemos que analizarlos por aparte. Ahora, con respecto a lo que habíamos analizado en ese ejercicio anterior. Lo traemos acá y miramos. ¿Por dónde yo debería empezar? Les dibujo aquí las fuerzas. Entonces aquí sería... Bueno, creo que por cualquiera de los dos. Por el nudo B. Fuerza AE. Mírenlo. Fuerza AE. Esta es fuerza ¿qué? Fuerza B, D. Fuerza B, C. A ver. Si yo empiezo por el nudo B. Tengo... ¿Cuántas incógnitas? Fuerza B, D, C y A, B. Exactamente, ¿cierto? Entonces podría empezar por ahí. Pero es que la A, B y B, D puede conocerlas porque tiene los ángulos. Sí, pero con respecto a que él lo compara. A ver, en el punto A, ¿no? Toca empezar en el punto A. Pero fíjense que en el punto A, A, B y A, E, que son las que están actuando, no las conocemos. Pero tampoco conocemos W. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más está ahí, no se soluciona. ¿Fiende la clase? No, en estos casos lo que hacemos es que W lo asumimos como una constante. ¿Listo? W sabemos que es una fuerza externa que le vamos a aplicar. Yo en este momento no la sé, pero lo que voy a hacer es encontrarla. Pero todas las fuerzas que se me van a generar acá, 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 todas esas fuerzas van a depender de W. ¿Sí ven? Si W es muy grande, pues las fuerzas que se generan internas en AB, B, D, A, E o B, C van a ser muy grandes. Entonces, ¿listo? Todo depende de qué tan grande sea W. Entonces, pues W lo dejamos como una constante. Lo vamos a manejar como W. Entonces, en ese orden de A, si W es una constante, aquí en el punto A, solo tenemos dos incógnitas. Entonces, voy a copiar por acá el punto A nomás para solucionarlo. ¿Listo? ¿Listo? Este sería nuestro punto A. ¿Cierto? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando acá? Fuerza AE. Y esta es la fuerza ¿qué? AB. Y aquí tenemos W, ¿cierto? Sacamos las componentes de esto. Entonces, esta componente ¿cuánto valdría? La que estoy dibujando. En como por ciento. ¿Coseno, no? Es la horizontal. ¿Seguro que sea coseno? ¿Coseno, cierto? ¿Coseno de F. F. FAB. Coseno de 60. Y esta. F. FAB. Coseno de 60. Y esta, fíjense que ya está horizontal. Entonces, ya sabemos que la componente horizontal es F. A. Y que el componente vertical no tiene. ¿Se lo ven? Por eso no tendríamos ningún problema. Entonces, nodo A, ¿cierto? Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a cera. ¿Qué fuerzas están actuando en X? FAE menos FAB coseno de 60. FAE, que es positiva, menos FAB. Ah, perdón. Y esto es igual a cero porque no tengo ninguna otra fuerza. Dejo aquí un espacio porque entonces vamos a operar. Y F, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos FAB coseno de 60 menos el peso. Constante W, ¿no? Menos W. Y esto es igual a cero. Esto es una constante. Entonces, FAB, yo ya lo puedo encontrar. Va a ser igual. Este pasa a sumar W. Y este pasa a dividir sobre cero. Entonces, FAB, ¿cuánto me da? ¿Cuánto nos da 1 sobre cero de 60? 1.154. Me queda 1.154 W vale FAB. Y ahora, pues, nos podemos devolver acá. Entonces, FAE, ¿cuánto valdría? Pues, FAB por coseno de 60. O sea, FAE valdría 1.154 por coseno de 60. ¿Cuánto nos da FAE? Me da 0.577. W, ¿no? Ah, bueno. Aquí me faltó la W. Listo. W. Bueno. Y entonces, fíjense que aquí tenemos ya esta primera y esta segunda que nos la sacamos de encontrar. que hemos encontrado dos tensiones pero esas tensiones están en función de W. ¿Por qué? Porque W no lo sabemos. Queremos encontrar cuánto podemos colocar W para que ninguna supere 500 en tensión. ¿Listo? Ahora, como ya hemos solucionado este nodo pues pasamos al otro al B, ¿cierto? ¿Cierto? y entonces aquí dibujamos nuestras fuerzas esta sería nuestra fuerza BD esta sería nuestra fuerza BC y como aquí como la estábamos dibujando hacia arriba y nos dio positiva entonces nos dio bien entonces aquí ¿cómo tiene que dar? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Y esta cuánto vale? La misma que la la que hayamos ahorita del del FAB 1 bueno, se entera en función de W ¿no? 1,154W ¿Listo? 1,154W Listo ¿Cuánto valdría esta componente de esta fuerza? Sería 4 quintos de FAB B B, B, B B, B 4 quintos de F, B, D y esta vertical ¿cuánto sería? 3 quintos F, B, D y ya que tengamos esto entonces pasamos a ecuatoria de fuerzas en X igual a 0 ¿Qué fuerzas actúan en X? Tanto a 4 quintos de y y menos FBC y no tenemos nada más entonces esto es igual a 0 ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y ah, no, mentiras aquí nos falta esta componente pero de la de esta y esta componente esta componente la horizontal ¿cuánto valdría? Sería 1,54W por coseno de coseno de 60 ¿no? Y este sería 1,154W por seno de 60 ¿listo? Entonces aquí me falta todavía agregar más más 1,154 bueno ¿cuánto me da 1,154 por coseno de 60? 0,577 y esto ahora sí lo igualo a 0 ahora sí pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y ¿en Y qué tenemos? 3 quintos de FB perdón FB menos ¿cuánto me da esta multiplicación? 0,999 sería 1 más o menos ¿no? ¿sí? menos menos 1W y ¿tendríamos algo más? no eso es igual a 0 entonces esto que lo pasamos este que está restando lo pasamos a sumar y esto que está multiplicando lo pasamos a dividir me da W por 5 sobre 3 ¿cuánto es eso? 5 ¿cuánto? 1.666 5 tercios no 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 quedará 1 1 algo 1.666 1.66 ¿me están diciendo? sí señor periódico listo 1.667 W porque esto está en función de W listo y con este que ya lo sabemos podemos como ya sabemos BD podemos saber BC entonces este como está restando pasamos todos con los mismos signos entonces FBC va a ser igual a 0.577 W más 4 quintos de FBD pero FBD ¿cuánto es? 1.666 7 W entonces FBC ¿cuánto me da? 0.577 más 4 quintos de de 5 tercios por así decirlo 1.9106 o sea 4 tercios me queda 4 tercios de W ¿cuánto es? 0.577 más 4 tercios ¿por qué? porque no estoy convirtiendo esto si yo lo colocara acá quedaría da 1.910 5.5 se va y me da 4 tercios ¿listo? y entonces sería este más 4 tercios ¿cuánto? 1.910 1.910 ¿no le da igual? profe señor ¿me puedes explicar por qué colocaste 5 tercios? era esto no lo convertí 5 tercios mire sí lo puse aquí sin convertirlo para que aquí hacer la operación de fracciones si lo ven se cansa hacerla los 5 y me queda 4 tercios sí señor entendí gracias ¿listo? a todos les dio 1.910 sí señor entonces ya tenemos todas las fuerzas fíjense tenemos esta que vale .577W esta que vale 1.154W esta que vale 1.91W y esta que vale 1.667W ahora nos dicen que cada puerta puede soportar una tensión máxima de 500N entonces la que más fuerza tenga lo máximo que puede tener es 500N ahora ¿cuál de todas estas es la que tiene mayor fuerza? la de FBS es la de 1.90 voy a escribir aquí para que lo vean claro ¿listo? perdón tenemos PAE 157 7 FAB 2.910W 154 4W FBC 2.91W y FBD 0.667W entonces de todas esas ¿cuál es la más grande? FBC FBC es cierto entonces esta FBC que es la más grande lo máximo que puede llegar a tener es ¿cuánto? lo que nos dijeron ¿cuánto era? 500N 500N entonces yo digo ah bueno entonces la que va a tener los 500N va a ser esta entonces yo digo ah bueno entonces FBC es igual a 500N y entonces de acá yo pues reemplazo entonces me da 500N va a ser igual a 1.91W y W sería despejamos esto pasa a dividir entonces 500W 1.91 W ¿cuánto es? ¿cuánto es? 261.780 ¿y esto en qué unidades estaría? en Newton en Newton ¿cierto? sí pero si nos volvemos para aquí al ejercicio señor es porque ya le quitamos el W una pregunta profe ¿está restando a los 500 el valor 1.90? no, no, no mire que está aquí y yo lo que hice fue este lo paso a dividir lo paso a dividir entonces 500 dividido 1.91 ¿listo? ok ok ahí lo igualé lo que hice fue igual a menos 500 al más grande que era 1.91W y ahí sacamos W listo pero si nos devolvemos aquí nos dicen ¿qué? determine la mayor masa del tubo que puede sostenerse están diciendo que es la masa entonces ¿qué tendría que yo hacer? pues eso es el W multiplicarlo por la gravedad o no pero porque ese W le gustaría eso en función de la gravedad divido para convertir en masa porque para convertir en peso ¿qué hago? multiplicar entonces para devolverme pues divido 26.62 kilogramos ¿se sería kilogramos profe? sí señor esta sería nuestra respuesta la masa máxima que se puede colocar ahí para que no se supere una tensión de 500 N tiene que ser de 26.68 kilogramos ¿dudas hasta ahí? ¿dudas hasta ahí? un saludo ¿dudas hasta ahí? ¿dudas hasta ahí? ¿dudas hasta ahí? ¿dudas hasta ahí? vamos a hacer otro entonces vamos a colocar más de resortes para que repasemos 9 resorte y nos dice lo siguiente el ejercicio la longitud del resort la longitud sin estirar del resorte AB este pedazo es de 3 metros si el bloque se mantiene en la posición de equilibrio mostrada o sea como está ahí ya está en equilibrio determine la masa del bloque en T ¿listo? entonces vamos a determinar la masa del bloque en T lo que nos están indicando ¿listo? ya no sé si se toman ahí un minutico para que lo... ¿lo copie? si por favor no no listo ya lo copiaron bueno pues lo primero que nos están diciendo es que ¿qué? que esto la longitud inicial de esto ¿cuánto era? 3 metros pero ya no está en 3 metros fíjense que ahorita cuánto mide pues se estiró ¿no? ya está estirado ahí cuando nos lo están mostrando bueno lo voy a colocar aquí más bien no lo voy a apotar todo sino que en un comienzo tenía una longitud inicial que era igual a 3 metros ¿cierto? y ahorita para que eso se mantenga en equilibrio entonces se estiró a la posición que está ahorita y ahorita pues miren fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí mide 3 y aquí mide 4 entonces ¿cuánto mediría esto? 5 5 entonces la longitud final de ese resorte ¿cuánto es? 5 la longitud inicial es ¿cuánto? 3 pues podemos saber el delta de X sería 5 menos 3 ¿cuánto es esto? 2 2 ¿listo? y como sabemos cuánto es el K el K es 30 N por metro entonces podemos saber la fuerza de ese resorte ¿cuánto es? K por delta de X entonces 30 N por metro por 2 metros el metro por metro se cancelan entonces la fuerza de ese resorte sería ¿cuánto? 60 N 60 N entonces si yo ya dibujo aquí las fuerzas entonces aquí tendríamos 60 ¿listo? 60 luego aquí tenemos otra fuerza que es la fuerza de AC y luego pues la fuerza de AD ¿listo? bueno entonces ya tenemos esas dos fuerzas entonces ¿qué podemos hacer ahí? tenemos dos incógnitas AC y AD ya simplemente podemos formular sumatoria de fuerzas en X sumatoria de fuerzas en Y ¿listo? entonces aquí ¿cómo lo empezaríamos? entonces tenemos que descomponer las fuerzas entonces ¿cuánto valdría esta fuerza de acá? tendríamos que hallar cuánto vale esta esta sería ¿cuánto? la 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 4.242 entonces esto vale 4.242 listo entonces esta vale 4.242 ¿cuánto valdría la componente horizontal? ¿cuánto valdría la componente horizontal? ¿cómo hacíamos para encontrar la componente cuando ya no sabemos todas las partes del triángulo? ¿nadie? ¿fac por 4.24 sobre 3? al revés ¿cierto? fac por la componente en ese sentido que sería 3 sobre 4.24 ah bueno aunque aquí ya ¿cuánto es el ángulo que se forma ahí? más fácil estos 3 y estos 3 ¿para qué ángulo los catetos son iguales? 45 es por coseno de 45 y la vertical ¿cuánto valdría? fac por seno de 45 listo y ya lo tenemos y ahora las componentes de de esta que es el resorte de acá ¿cuánto serían? profepe ahí tendrías solo vertical ¿no? no ah es 60 es de 60 es de 60 es por 4 sobre 5 por 60 y la vertical ¿cuánto sería? 3 sobre 5 por 60 ¿cuánto nos da esto? ¿cuánto nos da esto? bueno y aquí entonces ahora sí podemos pasar sumatoria de fuerzas en en x ¿perdó? profe señor 3 dividido 5 por 60 sería 36 ¿no? 36 ¿y la otra? ah ya le digo sumatoria de fuerzas en x ¿cuánto? 48 48 listo entonces sumatoria de fuerzas en x ¿qué fuerzas están actuando en x? estaría actuando 48 menos fac por coseno de 45 ¿cierto? ¿y qué más estaría actuando? ¿algo más? ¿algo más? nada nada más entonces esto sería igual a 0 ¿cierto? y aquí entonces ya podríamos despejar fac entonces perdón fac va a ser igual como esta negativa paso este con el mismo signo que es positivo 48 y este que está multiplicando lo paso a dividir esto es sobre coseno de 45 fac ¿cuánto sería? 67.88 88 estos son newton ¿no? listo luego procederíamos con sumatoria de fuerzas en y igual a 0 ¿en y qué está actuando? fac es en el 45 menos fad no los dos están positivos falta este más 36 y ahí sí menos fad ¿listo? y ahora sí esto es igual a 0 esos 36 son estos de acá no son positivos también ¿listo? ahora fac ¿sabemos cuánto vale? sí ya sabemos entonces aquí colocamos 67.88 por seno de 45 y lo que vamos a despejar es fad entonces todo pasa con los mismos signos entonces igual eh mentiras bueno aquí escribamos y después pasamos más 36 menos fad igual a 0 y ahora sí vamos a despejar fad va a ser igual entonces 36 más 67.88 por seno de 45 ¿cuánto nota fad? ¿cuánto nota fad? 83.998 bueno 998 eso es casi 84 vamos a decirlo 84 Newton ahora realmente ¿qué va a pasar acá? que tenemos una fuerza eh esta AC ¿cuánto vale? 67.88 tenemos una fuerza acá que vale ¿cuánto ese valía? 60 y tenemos una fuerza aquí que vale 84 ahora fíjense que acá está este resorte ¿sí? pero ¿qué va a pasar con ese resorte? pues que va a aplicarse la fuerza de 84 y esto se va a estirar alguna posición pero no nos están dando ninguna longitud aquí entonces realmente lo que está pasando la fuerza que está pasando por ese resorte es la misma fuerza que está acá ¿sí la ven? o sea que se estira profe los mismos no, no, no ahí no nos interesa cuánto se estira nos interesa que la fuerza pues se va a transferir del resorte a este coso a la cajita que está en el en el en el el D ¿sí la ven? ¿sí? ¿sí? listo entonces esa fuerza de es la misma que se va a transferir al resorte entonces ¿cuánto pesaría el resorte? digo el bloque en D ¿cuánto pesaría eso? digo ¿cuál sería la masa? ¿peso por la graya? no estamos convirtiendo de peso que es una fuerza a masa o sea vivimos entre 1981 ¿cuál sería la masa? o sea el peso se toma como el mismo la fuerza del resorte sí la fuerza del resorte es la misma porque se va a transferir listo si ve que está colgado aquí no nos interesa en qué qué tanto se lo cuesta porque no lo están preguntando sino no están directamente preguntando la masa del bloque ¿sí la ven? ¿sí? se va a transferir esa fuerza de acá a acá la misma fuerza que viaja por ese por ese resorte de ahí va a ser la misma fuerza que le llega a ese bloque ¿sí? ¿listo? 8.562 ¿esto qué es? y logramos listo y ya hemos solucionado ese ejercicio ¿difícil? no señor sino que hay que estar concentrado en el concepto sí exactamente muchos procedimientos vamos a hacer otro de que tenga recerte a ver que lo van a tener presente entonces tomemos ahí un minutico para que lo copien y dice determine la longitud sin estirar de db la db este resorte que tenemos acá para mantener la caja de 40 kilogramos en la posición mostrada considere que k igual a 180 newton sobre metro 180 newton perdón 180 newton ¿listo? y nos están pidiendo que cuánto es la longitud sin estirar en este momento ya sabemos que está estirada ¿sí la ven? bueno partimos de algo que ya nos están diciendo y es que por acá esto cuánto pesa bueno nos están dando la masa pero W cuánto sería la masa que es 40 kilogramos por la gravedad por la gravedad que no es como 81 ¿cuánto es esto? ¿cuánto nos da eso? 40 por 81 392.4 newton ¿listo? ahora esa fuerza que está aplicándose acá pues por obvias razones va a llegar acá ¿no? y va a estar llegando a ese punto de esto que es donde van a converger todas las fuerzas entonces por acá se nos va a generar una fuerza que es la fuerza del resorte y por acá se nos va a generar otra fuerza que es la fuerza de 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 ac ¿cierto? la fuerza la fuerza de ac bueno entonces tenemos esas fuerzas y tenemos dos dos que desconocemos que es la fuerza del resorte y la fuerza de ac porque w ya lo conocemos que es 392 coma 4 newton desde aquí planteamos pues lo mismo de siempre sumatoria de fuerzas en x igual a cero para eso que tenemos que tener las componentes entonces vamos a sacar las componentes aquí de esto esta componente ¿cuánto valdría? considere que esto es o hacemos el ángulo o sacamos cuánto vale esto estos tres estos dos cuánto vale esta de acá o cuánto vale el ángulo con cualquiera de las dos nos sirve ¿listo? la hipotenusa vale 3,60 cerrado 65 3,605 listo tomémosla con esa de la componente horizontal ¿cuánto valdría? pues el lado horizontal que sería 3 sobre la hipotenusa que sería 3,605 por la fuerza del resorte ¿y el vertical cuánto valdría? la componente vertical que es 2 sobre la hipotenusa que es 3,605 por la fuerza del resorte ¿cierto? y ahora nos pasamos a a esta la componente ¿cuánto valdría? con coseno de 45 f de c coseno de 45 ¿por qué? porque aquí es 2 y aquí es 2 y sabemos que el ángulo que forma catetos iguales es el de 45 y la vertical sería pues f de c seno de 45 ¿listo? ahora sí sumatoria de fuerzas en x ¿qué fuerzas tenemos en x? tenemos f de de c de dc coseno de 40 menos fc 3 sobre 3 sobre 3,605 fuerza del resorte menos f de c coseno de 45 y esto es igual a 0 porque no tenemos más fuerza ¿cierto? y ahora dejo un espacio ahí por si intentamos operar sumatoria de fuerzas en y ¿cierto? ¿qué tenemos en y? 2 sobre 3 bueno sí coma 605 por fuerza del resorte profe sí señor disculpa una pregunta ¿cómo sacaron el valor 3,605? es la hipotenusa de este triángulo que es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado la raíz cuadrada ¿no? o sea listo listo ya entendí gracias por ver este valor de acá ¿listo? es este sí señor gracias listo entonces 2 sobre 3 605 FR más FDC 0 de 45 menos W que es 392 coma 4 y esto es igual a 0 entonces como aquí tenemos un sistema de 2 por 2 ¿qué hacemos? despejamos una y una en términos de la otra y reemplazamos en la otra ecuación ¿cierto? eso sería lo que podemos hacer entonces aquí entramos a despejar una por ejemplo vamos a despejar la fuerza del resorte o FDC mejor por ejemplo FDC va a ser igual entonces como está negativa yo paso esta con el mismo signo entonces sería 3,3605 FR y este que está multiplicando lo paso a dividir entonces aquí por coseno de 45 o sea aquí de abajo y así me quedó entonces ahora ese lo despejamos y lo reemplazamos acá ¿listo? entonces como nos quedaría 2 sobre 3,605 FR ¿cierto? FR más FDC pero FDC ya lo despejamos y decimos que es 3,3605 por FR sobre coseno de 45 pero ese aquí va multiplicado por el seno de 45 seno sobre coseno ¿qué nos da? tangente ¿y cuánto es la tangente de 45? 1 entonces aquí esto lo cancelo porque eso me va a dar 1 y este que está restando de una vez lo voy a pasar a sumar ¿listo? entonces me da 392,4 ¿listo? y entonces aquí como tienen el mismo esto los puedo sumar ahí directamente entonces me da 3 y 2 5 5 sobre 3,605 Fuerza del resorte va a ser igual a 3,92 eh perdón a 392,4 y entonces ahí invertimos entonces fuerza del resorte va a ser igual va a 392,4 por 3,605 todo esto sobre 5 y se fue invertir estos para abajo y el otro para arriba ¿listo? ¿cuánto me da la fuerza del resorte? 282,92 282,92 Newton ¿cierto? listo ya tenemos la fuerza del resorte ahora como ya tenemos esta fuerza del resorte podemos devolvernos aquí a la fuerza FCD y encontrar FCD que sería 3 sobre 3,605 por coseno de 45 por FR que es ¿cuánto? 300 de 282 punto 92 282,92 ¿cuánto nos da FCD? ¿cuánto nos da FCD? a mí me da 332 punto 96 1 Newton y ya tendríamos la otra fuerza que está involucrada ahí ¿cierto? tendríamos las dos fuerzas pero ahora nos dicen considere que determina la longitud sin estirar entonces nos están diciendo ah bueno pero yo quiero saber cuánto es la longitud sin estirar la longitud ya estirada la conocemos que sería la longitud final ¿cierto? señor da 3 punto 605 longitud final es 3,605 ¿cierto? necesitamos allá la longitud inicial y partimos de que la fuerza en un resorte ¿cuánto es? K por delta de X ¿cierto? ¿qué necesitamos saber? el delta de X entonces esto lo pasamos allá a dividir entonces delta de X va a ser igual a fuerza de resorte sobre K entonces delta de X ¿cuánto va a ser? la fuerza de resorte que es 282,92 sobre el K ¿cuánto es el K? 180 180 180 ¿cierto? entonces el delta de X ¿cuánto es? 1.571 metros ¿no? si esto está en metros sí 180 180 ¿no? listo entonces ese es el delta de X pero ¿qué pasa? necesitamos saber es la longitud inicial entonces partimos de que el delta de X ¿qué es? longitud final menos longitud inicial necesitamos saber la longitud inicial entonces aquí paso este acá y paso este acá y entonces me queda que la longitud inicial va a ser igual ¿a qué? longitud final menos el delta de X ¿cuánto me da eso? longitud final que es 3,605 menos 1,571 2.034 listo y ya tenemos cuánto es la longitud inicial de ese resorte o sea la longitud sin estirar de ese resorte ¿listo? ¿dudas? ¿inquietudes? listo entonces yo creo que por hoy vamos a dejarlo ahí en la siguiente clase hacemos un par de ejercicios más y nos adentramos a ver qué pasa con equilibrio pero cuando estamos en el espacio ¿listo? ¿no habría gravedad no profe? ¿señor? no habría gravedad en ese caso ¿no? sí claro en el espacio también en Z ah bueno sí no eso no desaparece ¿listo? ¿puedes subir un poquito? ¿ahí? sí señor listo gracias profe bueno bueno muchachos entonces nos vemos en ocho días buena tarde para todos luego profe listo profe muchas gracias buen día también para todos luego profe gracias vamos chicos ¿sí? vamos a ver